Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Show Game, y hoy tenemos Obama Hellboy. Antes de darme un saluda, los primos aventureros, supervídeos de NTC84, ahora Taviola, no, Fabiola Jiménez Ruiz, Brillitos Life, Jeff Walter, Chocano Meza, Antonia Flandez, Francesca Carrillo Viñas, Benjamin Abolay, Imga Diez y Hanaina Ferreira. Tenéis unos mix muy, muy raros, pero bueno, un saludote a todos vosotros, y a ver qué hay que hacer. Lo jugué hace tiempo también, no es muy, 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 muy largo, pero a ver cómo va. El malvado Rasputin planea abrir un portal dimensional para liberar a terribles monstruos con los que intentará destruir el planeta Tierra. Ayuda Obama a derrotar a este malvado personaje antes de que logre su cometido. Pues sí, tenemos que hacerlo sea como sea, cueste lo que cueste. Bueno, otro día tranquilo, en la oficina oval. Ja, creo que hablé muy rápido. ¿Aló? Buenos días, señor presidente, habla Tom Manning. Director de la Agencia de Investigación Paranormal y Defensa. Buenos días, señor director, dígame. Señor presidente, estamos ante un peligro nunca antes visto. Por favor, venga cuanto antes a la agencia del Dr. Trevor Boom, lo pondrá al tanto de esta emergencia. Un momento, pero ¿por qué no recurren a Hellboy? Eso se lo explicará el mismo Dr. Trevor. Encontrará su teletransportador escondido en su oficina. Cambio y fuera. Muy bien, pues venga, por lo visto se acabó la tranquilidad. Tenemos que ir a la Agencia de Paranormalidad. Sí, señor. A ver, credencial. Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Prohibido falsificar este carnet. Así me gusta. ¿Vale? Aquí hay algo. Vale, no hay nada más, ¿no? Vale, pues... Agencia Paranormal. Botón. Buenos días, Agencia para la Investigación Paranormal y Defensa. Un momento, ¿usted no es Peter Griffin de la famosa serie Padre de Familia? Sí, así es. Tuve que buscar un trabajo extra porque Luis quiere comprarse un nuevo auto y bueno, este trabajo de portero fue lo único que encontré. Lo importante es que encontraste trabajo. Bueno, si solo tenía esa consulta, nos vemos. Seguiré comiendo mi rico sándwich de atún. Come, come, comilón. A ver, siguiente. Buenos días, soy el presidente de Estados Unidos. Vengo a ver al doctor Trevor Boone. Mire, no es que no le crea, pero últimamente vende máscaras de Obama por todos lados, así que tendrá que darme alguna prueba de que es el presidente. Vale, vamos a esperar un momentito a ver qué es lo que dice. Lo sabía, usted no es el presidente, así que retírese, por favor. Oh, sí, soy el presidente. Vas a ver ahora mismo, ya verás. Te aseguro que lo soy. Ahí estamos. Mil disculpas por dudar, señor presidente. Usted sabe, es mi trabajo, no fue mi intención. ¿Puedes ya abrir la puerta, Peter? A la orden, señor presidente. Ahí estamos. Si me gusta, Peter. Gracias por venir, Obama. ¿Qué sucede, doctor Brom? Algo terrible está a punto de ocurrir. El malvado Rasputin va a abrir un portal dimensional para liberar a los Ogruh-Hat-Hat. ¿Y qué son los Ogruh-Hat-Hat? Ya, Hat. Temibles monstruos, qué poderes inimaginables, capaces de destruir a la humanidad. Ah, bueno, eso sí que es algo terrible. Así es, Obama. Confiamos en ti para detenerlo. Un minuto, no tan rápido. ¿Por qué no le encargan el trabajito a Hellboy? Se fue de vacaciones a Cancún sin mi... con su chica. Sin mi permiso. Ya lo regañaré cuando regrese. Oye, Rojo. ¿No crees que tu padre se moleste porque nos hayamos ido de vacaciones sin consultarle? No creo, Liz. En estas fechas nada importante ocurre. No creo que pase nada. ¿Pero no crees que al menos deberías encender tu celular por si te quieren llamar ante alguna emergencia? No te preocupes, Liz. Estoy seguro que nada pasará. Disfrutemos nuestras vacaciones. Tienes razón. Disfrutemos sin preocupaciones. He habilitado varios lugares en tu teletransportador a los que deberías ir para lograr tu misión. Buena suerte, Obama. Se aprovechan de mi nobleza. Venga, va. Menos chachara. Y más movimiento. A ver. Mira, esto se parece a la puerta. Mira, hemos abierto la puerta. Un libro rojo. Alicia en el País de las Maravillas. Aquí hay algo también. Vale, una llave y un huevo podrido. Vale. Abraham Sapien. Una mano mecánica. Vamos a ver. A ver qué nos dice. Parece un anfibio. Qué guapo, eh. Hola. Barack Obama. Nacido en Honolulu el 4 de agosto del 61. Grado de la Escuela de Colombia y la Escuela de Derecho de Harvard. Actual presidente de los Estados Unidos. Aficionado al baloncesto y activista en la lucha contra el consumo de cigarrillos. Uy. Aunque soy psíquico, no fue necesario olerte la mente. Toda esa información la encontré en Wikipedia. Ya sabía que vendrías. Lo sospeché. Sí, se me ha pasado una conversación rápida, sin querer. ¿El agua está fría? No, está temperada. Es muy buena. ¿Quieres entrar? No, no, no. Gracias. Tengo que resolver un problema. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Abraham Sapien. Hmm. ¿Te preguntas por qué Abraham? Lo leo en tu mente. Verás, el día que me encontraron un tanque lleno de agua en los sótanos de un hospital, uno de los tubos tenía una etiqueta como la fecha del nacimiento de Abraham Lincoln. Por eso me pusieron Abraham. Interesante. ¿Eres mitad pez y mitad humano? Efectivamente. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Acaso también eres psíquico? No soy psíquico. Soy muy observador. Vale, parece que ya está. Veamos qué hay que hacer. Hay un gato aquí. ¡Uy, uy, uy! Está molesto el gato, ¿eh? Necesitará algo. El huevo podrido. No. La llave para esto. Oh, tenemos una cámara, destornillador, visor de tumbas, imán y pistola. Muy bien. A ver, vamos al museo. Una bala. Vale, el gato está agresivo, ¿eh? A lo mejor tenemos que darle alguna cosita. Bueno, yo voy cogiendo todo, todo, todo lo que pueda. Dragón de piedra. Piensa de nuevo. Aquí hay una inscripción. Vale, converta en gran y te invita. A ver... La cámara. Vale, a lo mejor con esto conseguimos algo. Quizá nos ayude el anfibio, que por lo visto es muy inteligente. Vamos a la derecha. Vale, arriba, izquierda, abajo. Esto me imagino que es para apagar la luz. Habrá que hacer algo aquí, obviamente. Es bastante obvio. Es bastante obvio. Hay un mono aquí. Pero ese dragón es importante. Un pie gigante. Vale, está en latín. Deberíamos buscar que alguien nos traduzca esta frase. Quizás alguien inteligente nos pueda ayudar. ¿Puedo hacer foto? También. Converto lucho en tenebrae. ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Eh, amigo! Vale, tienes que encontrar la manera de hacer que la oscuridad se convierta en luz. Vale, vamos a ir paso por paso. Vamos a ver qué encontramos en el cementerio de Rusia. Un pescado. Vale, un momento. La pala. No. A ver. El gato estaba aquí. ¿El pescado? Muy bien. Bueno, pues descartamos esto. A ver. Voy a ver si entregándole algo. Agarrar. ¿Sabes, latín? Por supuesto, domino todos los idiomas humanos, animales e incluso conozco el dialecto de las bacterias. Asombroso. Entonces, ¿me harías el favor de traducir esta frase? Traducir el texto. Pero antes debes hacerme un par de favores. Dime. Primero, favor. Tengo hambre. Consígueme algo de comer. ¿Y qué decía? Un huevo podrido estará bien. Ah, pues ya lo tengo. Un huevo podrido. Bueno, no voy a cuestionar tus gustos. Trataré de conseguirlo. Date prisa. Vale, aquí me cerro. Por aquí, creo. Delicioso. Ahora el segundo favor. Hace tiempo quiero leer el cuento Alicia en el País de las Maravillas. Entiendo, ya regreso. Mira, jugamos al último. A Obama en Wonderland. Qué casualidad. Gracias, Obama. Con este cuento ya no me aburriré. Puedes pedirme el favor que desees. Pues esto. ¿Me harías el favor de traducir esta frase? Como cumpliste tu parte del trato, ahora yo cumpliré la frase. Dice. Convierte luz en oscuridad. Muchas gracias. ¿Vale? Vale, esto es como aquello que ya hicimos hace tiempo. Bueno, pues yo creo que descartamos ya esta zona, ¿no? A ver, museo de historia. Convierte luz en oscuridad. Bueno, aquí lo que hay que hacer es convertir la oscuridad en luz. O sea, hay que ir al revés. Vale, pues esto es fácil. O sea, es ir atrayendo aquí. Muy bien. Vale, aquí tenemos algo interesante. Importante es para nosotros. Es nuestro. No te caigas, Obama. Cuidado, Obama. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos? Una bala. Vale, la bala. Para la pistola. Luz halógena. Vale, eso me gusta porque será para la otra zona. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Muy bien, Obama. Muy bien. Vale, descartamos esta zona. Tenemos esto del dragón. Esto es lo que le hemos hecho a la foto, a lo mejor. Ah, mira. Converta un granito invita. Genial. Muy bien. Ya tenemos un dragón. Ahora sí que me lo puedo llevar. Tenemos la... Vamos a ver si con esto podemos hacer algo. Con la luz apagada. Arriba, izquierda, abajo, eh. Lo curioso es... Arriba, izquierda, abajo. Mira, siete. Ocho, siete. Ocho, siete, nueve, cinco. Vale, está claro. Ocho, siete, nueve, cinco. Ocho, siete, nueve, cinco. Obviamente. Aquí tenemos cositas. Un escudo. Collar para hacer hablar a los muertos. Vale, me gusta. Vale, señores. Llevo un rato aquí. Y me ha costado averiguar esto. Obviamente tenía pinta de que tenía que ser con la pala algo. Y tenemos que venir justo aquí, señores. Justo aquí. Ahora sí. Con la pala teníamos que desenterrar eso. Vale, libro. Leyendas oscuras. Los hermanos Rasputin. Llegaron a ser muy populares en Rusia. Estaba, por ejemplo, Vladimir, quien llegó a ser un peligroso pirata. O Boris, que llegó a ser un famoso literario. No podemos dejar de mencionar a Alexei, quien era muy fanático del grupo de Rock Kiss. O Dimitri, quien era conocido como Cabecita, porque tenía la cabeza muy pequeña. Por el contrario, su hermano Víctor tenía una de las cabezas más grandes de Rusia. Andrei era famoso por sus largos bigotes, que lucía con orgullo. Mijael siempre paraba contento, no así Igor, quien paraba la mayor parte del tiempo molesto. Nicolai se distinguía por su reluciente diente de oro, que brillaba cuando sonreía. Finalmente, Yuri era un hábil trapecista, aunque alguna vez se cayó de cabeza desde gran altura. Karl Rupert Kronen. Un malvado científico nazi, que más parece máquina que humano. Posee un revólver y dos cuchillas letales, que utiliza cuando se le acaban las balas. Una vez fue capturado por las fuerzas aliadas, pero logró escapar. En ese entonces le arrebataron un papel que contenía estos símbolos, que hasta la fecha nadie ha podido destifrar. Bueno, de arriba a abajo yo intuyo que es 6, 9, 3, 8. Ya veremos para qué y en qué momento, pero tiene toda la pinta de qué es eso. Vale, esto debe ser una pista de algo. Una onda. Vale, quizá la onda vaya con algo. Con el clavo. Efectivamente. Rasputin está aquí dentro. Vale, genial, me gusta. Estamos cerca ya de esto. Vale, aquí hay algo. Una soga. Vale, teníamos el visor de tumbas. Rustam Ivanov. Ahora ya sabe por qué ese doctor cobraba barato. Así, aquí sigue descansando el que nunca trabajó. Gran fanático de los videojuegos, como él diría Game Over. Odiable levantarse temprano. Al menos ahora ya no tendrá que levantarse. Aquí los espero, pero no se demoren. Lucho me debía plata. ¡Cóbrenle! Portero del cementerio donde yace sepultado. Sin comentarios. Fumador empedernido. Solo de esta manera pudo dejar de fumar. ¡Rip, rip, hurra! Toque antes de entrar. Buen esposo, buen padre, mal electricista, casero. Murió justo cuando estaba vivo. Murió dejándose una inmensa fortuna. Su familia le agradece. No era mi intención terminar aquí. Eso es todo, amigos. Vale. A lo mejor alguno de estos... muertos... del libro. No sé. Vladimir. Alexei. Dimitri. Boris. Mijael Andrey. Mijael Andrey. Nicolai Yuri. A lo mejor alguno de qué. Claro, a lo mejor la pala sirve para algo. Uy. Vale. A ningún muerto le gusta ser molesto excepto aquellos que trabajaron en este cementerio. Vale. Un momento. Me suena que aquí había uno. Un portero. A ver si lo encuentro. ¡Portero del cementerio! Eh, a lo mejor a este no ocurre nada. ¡Efectivamente! Muy bien. Hola. Parece que no puede hablar. Sí puede hablar. Conjuro para hacer hablar a los muertos. Bueno, pero tenemos un collar también, ¿eh? No funciona. Claro, nos falta el collar. Ahora sí, amigo. Permitere Loki. ¡Cof, cof! Hola, forastero. Vaya, por fin puedes hablar. ¿Cómo es estar muerto? Verás, un poco aburrido. Pues no hay mucho que hacer en el ataúd. Me imagino. A ver, ¿qué más? ¿Conoces la clave del mausoleo de Rasputin? Yo conocí la clave. Yo mismo la inventé, pero me siento tan solitario que no tengo ganas de hablar. Si consigas a alguien que pueda hacerme compañía, puedo ayudarte con la clave. Vale, pues tengo un dragón. ¿Lo quieres? No. ¿El gato? Señor portero, creo que a este lindo gatito le puedo hacer buena compañía. Gracias. Ya no me sentiré solo. Ahora puedes pedirme cualquier favor. Vale, pues... La clave. Ni siquiera una pista. Recuerdo que la clave tenía algo que ver con mi amigo Anton Romanov, que también yace enterrado en este cementerio. Y para no olvidarme, recuerdo que puse una pista en la pared del mausoleo. Una pista, sí, es lo que hemos visto antes. Vale, ya lo entiendo. Es como los dos años. El año de nacimiento y de muerte. Los dos últimos dígitos. Vale, tenemos que encontrar a Anton. A ver, ¿dónde está? Anton... Ah, por aquí estará. 52, 91. Vale, ya no nos dice nada más, ¿no? Vale, nada más. 52, 91. Vamos a probar. 52, 91. Ahí estamos. Muy fácil. Vale, esto es lo del libro. Ahora sí. O sea, aquí habrá que hacer cambios de caras, ¿no? Por ejemplo... Vladimir, pirata, Boris, literario. Vladimir, pirata, ya está. Boris, literario. Pues con las gafas supongo que hace referencia a eso. Alexei, un fanático del grupo de rock. Y Dimitri, el de la cabeza pequeña. ¿Vale? Alexei, grupo de rock. A ver, ¿qué más? Víctor. Víctor... Víctor, el de las cabezas grandes. Efectivamente, hasta aquí todo bien. Andrey, largos bigotes. Vale. Andrey es Igor. Vale, entonces... Vale, entonces... Mijail... Estaba contento y... Igor estaba... Enfadado. Vale. No, era Alexei, ¿cierto? No, Mijail siempre estaba contento. ¿Dónde está Mijail? Vale, está contento, Mijail. Vale. Nicolai, diente de oro. Correcto. Yuri, trapecista. No sé, ¿será esto? Buah. Sobradamente. Vale, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, hay que hacer algo, ¿eh? Vale, las gárgolas son útiles para evitar caídas. La soga... Vale, pero a lo mejor... Hay que lanzarlo aquí. Una palanca de madera. Vale, señores. Ya voy a un rato aquí intentando esto. Y también telita, ¿eh? Vale, lo que nos faltaba por utilizar... A ver, la pistola no tiene sentido. Pero el imán, sí. El imán no atrae madera. ¿Por qué? Porque tenemos que lanzar algo. Debe ser el clavo de metal. Exacto, ahora sí. Bueno, con esto supongo que... Eh, pues no. Pero algo hemos hecho, ¿eh? Quizá las gárgolas... O sea, la gárgola tenga algo más. No, el dragón no. La pistola no. Tiene que ser sí o sí. Buah. Vale, porque con esto hemos abierto su boca. Correcto. Vale. Una tabla. A ver qué hay aquí. Nada. Vale, una ventana. Parece que está atorado. Destornillador. Uy, cuidado con esto. No me gusta. Vamos a ver qué podemos dejar en el suelo. El dragón. Vale, el dragón aquí. Vale, la mano. El brazo mecánico, mejor dicho. Vale. 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 Genial. Entiendo lo que hay que hacer. O sea, me imagino que hay que hacerlo justo cuando nos persiga este, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. ¡Cuidado! ¡Pumbal! Vale, el malvado Samael solo puede ser derrotado con el más caliente de los elementos de la naturaleza. Fácil. Esperemos a que se acerque a la X. Se ha buscado. Solucionado. Solucionado. Fácil. Sigamos. Veamos qué hay ahora. ¡Uy! La planta carnívora. Vale, aquí hay que hacer algo para que coma algo en mal estado. Vale. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Debería ser tan rápido como el vaquero. ¡Búfalo Bill! Vale. La pistola. ¡Pumpa! Vale, vamos a ir mirando puerta por puerta antes... ¡Uy! Deberás pensar rápido si quieres evitar las balas del malvado nazi, calc, sopra... ¡Madre mía! Vale, tenemos un pegamento. Por algo debe ser este pegamento. Vale, el imán no se pegaría a la puerta porque detrás tenemos a... ...al señorito con las balas. Ahora sí, ya tenemos el imán puesto. Así que con las balas no puedo hacer nada. Pero según el libro verde, tiene cuchillas. Aquí lo podéis leer. No. Hay que hacer algo más. ¿Qué era? ¿Cómo se podía hacer esto? Ah, a lo mejor tenemos que esquivarlo con el escudo. Vale, pringao. Tenemos una bomba. Bueno, aquí lo que creo que hay que hacer es... ...poner 6, 9, 3, 8. ¡Uy! Pobre Obama. Abriendo puerta, sí. 6, 9, 3, 8. Pero... Pero... ¿Pero qué ha pasado, por favor? ¿El escudo no sirve o qué? ¡Pero tío! A ver, escudo. ¿Qué está pasando aquí? Tío. A lo mejor es que tengo que volver a engancharlo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Este imán es una cagada, ¿eh? No, no. Vamos a hacer lo mismo. 6, 9, 3, 8. Que no se me olvide. A ver qué se inventa ahora. ¡Vamos! Pringao. 6, 9, 3, 8. 6, 9, 3, 8. Pringao. Cuidado con el cuadro y la asvástica. Cuidado. Así que lograste llegar hasta aquí. Pues ahora, verás. Vale, pues sale. Obviamente intuyo lo que hay que hacer. Y es lanzar la bomba. Y luego, pues el control. ¡Sal y atrápalo! Hola, ¿qué es eso? Si no derrotas a Rasputín, será el fin del planeta Tierra. Vuelve a intentarlo. Vamos a probar, ¿eh? Ah, no puede ser. Destruiste el portal. Nunca dejaré que me atrapes. Me pregunto a dónde se habrá teletransportado. Espero que en esta playa nadie me encuentre. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Eh, Liz! Mira quién ha venido a visitarnos. Parece que tendremos algo de acción después de todo. Pringao. Tremendo final. ¡Sí, señor! Muy bien. Tremendo final. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pringado! Ahora, a comer. Bueno, señores. Pues ya está, señores. ¿Cuál queréis que traiga? Bueno, siempre os hago la misma pregunta. Pero al final, como los voy a traer todos... Pues da igual. Porque en realidad los voy a traer todos. Aún así me podéis decir cuál queréis antes. Que eso siempre puede estar bien. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!